Hola somos Lam y estamos ahorita en el Minnesota Safer en un evento de vehículos que se llama Street Heat donde hay carros modificados y carros exóticos también. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es caminando alrededor a ver qué carro modificado o exótico encontramos que les guste a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.